Magistrados de la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua confirmaron la sentencia condenatoria de la juez Sexto Distrito Penal de Juicios de Managua, Araceli Rubí, en contra del reo de conciencia. Eduard Enrique Lacayo, conocido como La Loba Feroz, informó el abogado Julio Montenegro. El día de ayer fuimos notificados por la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones conformado por los magistrados Ingrid Lazo, Marta Quesada y Napoleón Pereira que se confirmaba la sentencia en contra de Eduard Enrique Lacayo y cuya pena pues había sido impuesto por la jueza Araceli del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicios de Managua a la pena de 15 años de prisión por tráfico de drogas, que es la pena máxima, y a 800 días multa, que es la multa máxima. Eso fue lo que aconteció ayer y estaremos nosotros haciendo uso de recursos de casación como en derecho corresponde. Tenemos un término de 10 días para interponerlo. El preso político fue condenado el 16 de agosto del 2019 por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. La jueza lo condenó a 15 años de prisión y 800 días multas, equivalentes a 49.912 córdobas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.